Tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos hoy día un programa más de nuestra edición cotidiana, la que siempre se emite a las 5 de la tarde. Hoy día no nos acompaña Eddie Fleishman, porque está atendiendo algunos asuntos personales, pero sin duda a partir de mañana todo volverá a la normalidad. Dentro de esta relativa normalidad, hoy día se han dado muchos casos que, la verdad, en el fútbol peruano han alarmado. Hay un problema sanitario que es severo y que no se dio en la primera ola y que ahora estamos padeciendo. Primero fue Yacucho, que tuvo alrededor de 8 contagiados de COVID y cuyo partido contra Melgar se suspendió. Y los rumores acerca de una extensa ola epidémica universitaria, pues hoy día se han confirmado y el partido ante UTC también ha sido suspendido por la organización de la Liga 1. Así que, bueno, vamos a analizar eso, entre otras cosas. Creo que ha sido la noticia principal del día. Y ahora voy a pasar a mis compañeros para que puedan dar sus opiniones respecto a esto y otros temas más que serán materia de debate. Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un abrazo para ti. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a Valeria, a Eitan, a todos los seguidores de Full Deporte por Depor? La verdad es que se ve bastante complicado el panorama universitario. Para mí es algo raro que tantos jugadores se hayan complicado con el tema del coronavirus y el virus de la pandemia. Inclusive, Chiquitín Quinteros, allá en la concentración de Panamá, no sé qué clase de pruebas estarán pasando, si sean rápidas, antígenas o sea una prueba molecular, pero lo cierto es que el problema, me parece que hay que investigar bien si es que se están cuidando los protocolos universitarios de deportes. Ojalá que sí. Y por otro lado, también hay que mencionar que hoy día ya el profesor Bustos está entrenando con cara a ser protagonista en la Liga 1. Con Jefferson Farfán, que se está sumando de a pocos, creo que no va a jugar el primer partido ni siquiera 10, 20 minutos, pero se está sumando y hay refuerzos que están sonando. Al igual que el Cristal se está entrenando, pero con miras a la Copa Libertadores, ahora le vamos a estar comentando algunos detalles. Ok, vamos a ver, saludo a Valeria Sánchez. Valeria, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que tú ves un poco más de cerca la cancha que nosotros. Muchas veces corres la cancha. ¿Tenés alguna idea de cuál es el peligro real o no tanto de que se suspenda la Liga 1? ¿Crees que eso es posible? Tenemos dos clubes en problema y sus partidos suspendidos. ¿Cómo ves tú el panorama en estas horas y el día de hoy, sobre todo? Así es, Carlos, un saludo para ti, para Eitan, para Carlos Esquivel también y para los que nos ven a través de Full Deporte y de Deport. En realidad, sí, ¿no? Creo que tanto, si bien es cierto que el fútbol se inició ya desde el año pasado, pues, ¿no? Con todo este tema en medio de la pandemia, en medio de una segunda ola, lo que está pasando con universitarios es bastante preocupante, ¿no? Sobre todo por la información que da el mismo club en cuanto al tema de salud que tienen tanto sus jugadores como sus trabajadores. Porque hay de las dos partes que están contagiadas. Supongo, o hubiese sido lo correcto, suspender esta fecha porque por ahí también pueden haber resultados de las pruebas falsos negativos. Otros también pueden ser falsos positivos. Así que yo creo que por un tema de precaución se ha debido cancelar toda esta fecha, ¿no? Pero de hecho que también la liga debe de continuar. Ojalá no pase a mayores para que todo siga, pues, ¿no? Como lo hemos venido teniendo desde el 2020. Pero la cosa también es tener un control, tanto por los jugadores y los trabajadores para que no ocurran esos temas, pues, ¿no? De que los jugadores fueron empayados, que salieron, que rompieron protocolos y un montón de cosas más. El riesgo está, así que hay que cuidarnos todos. Así que para adelante nada más y controlar cada, pues, no, cada actividad de los jugadores. Sí. Bueno, me imagino que todos habrán escuchado a Comiso que había de unas declaraciones en las cuales dijo que tenía 14 jugadores contagiados. Pero más allá de eso, de alguna manera, entre comillas, le tiró dedo también a Melgar y dijo que Melgar también tiene problemas de contagios. ¿Tú has escuchado algo de eso, Aitam? No, es parte, digamos, del alarmismo que Comiso ha sembrado hoy día y que ha involucrado por eso a otros equipos más para no decir solamente somos nosotros. Hola, Carlos, ¿qué tal? Un saludo para ti, Esquivel, Valeria y todos los que nos están siguiendo. Sí, escuché hoy día Comiso declarar sobre la situación preocupante del club. Dijo que, bueno, declaró antes de la decisión de que se suspenda el partido, ¿no? Evidentemente dijo, pidió que se suspenda el partido, dijo que no deberían jugar, que solamente tienen un arquero disponible en la plantilla para poder competir. mencionó lo de los 14 infectados y también mencionó el caso de Aldo Corzo que dijo que están investigando el tema. Que el comando técnico sí, digamos, tiene pensado tomar unas... sancionar, obviamente, por la irresponsabilidad que fue, pero que todavía están investigando y quieren escuchar también la versión de Aldo Corzo. No solamente lo que salió, digamos, en televisión pública. Pero antes de comentar lo de Comiso y lo demás de universitario, les tengo que contar una cosita sobre Renusa y Bardal. Ajá. Así es. Bardal es el lubricante con el mejor aceite y el mejor aditivo que alarga la vida de tu motor. Bardal permite que soporte altas temperaturas, cuida las superficies y extiende la vida útil de tu motor. Ya sea aliviano o pesado, use en tu vehículo aceites y aditivos Bardal. Hechos en Estados Unidos y distribuidos en Perú por Renusa, el experto automotriz. Así que ya sabes, Esquivel, use ese lubricante pues para la próxima. Ok. Gracias por el consejo, Eitan. Y bueno, retomando lo que es el fútbol, yo creo que no hay mal que por bien lo venga, ¿no? Es decir, esto que está pasando con Universitario Deportes puede ser un momento para darle la pausa que está requiriendo Universitario Deportes y replantear muchas cosas como el estilo de juego que tiene Comiso que es una mentira lo que dijo él. Eso de que él quiere tener la posesión, de que quiere jugar, es falso. A él siempre le ha gustado jugar un juego simple, directo, metiendo a él las faltas, cortando a él y le ha resultado. Yo no sé por qué él no lo admite y vuelve a sus fuentes que es un juego directo con bastante marca y parándose bien para defender. Si lo hace, con lo que tiene, me parece que va a poder ser competitivo en la Liga 1 y va a dejar de dar estos papelones porque la gente de verdad, los hinchas de la U, lo quieren ya fuera, pero puede ser que aproveche esta coyuntura para darle la vuelta y replantear al plantel. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que puede ser un momento como para darle un segundo aire a Comiso. El problema, Carlos, Valeria, Eitan, es que no puede replantear mucho si tiene 14 infectados y hoy ya ni siquiera han podido entrenar. Y no sé si realmente mañana o pasado podrán entrenar porque casualmente la idea de suspender el partido, ¿cuál es? La U, más allá de que no dispute el partido oficial, tampoco tenga mayor actividad porque esa actividad puede generar un mayor número de contagios. Si hay 14 y el plantel son 29, es evidente que si hay un descuido puede llegar a extenderse a toda la plantel. La idea de que si estás contagiado te tienes que aislar de lo demás para no contagiar a otros. Exactamente. Es difícil replantear así. Pero es peor que te manden a jugar con 14 muchachos. Es decir, que si la U va y se expone a jugar con UTC con, a ver, 8 juveniles y 4 titulares o 3 titulares, 7 juveniles, 4 titulares, ¿qué pasa? Le meten un 4-0 como la última vez que UTC lo goleó porque lo goleó, lo humilló. 6 a 1. 6 a 1. O sea, no te expones a eso. Puedes volver otra vez con tus titulares, ok, se recuperan, ok, no van a poder entrenar, pero vuelves con los titulares y replanteas la forma de jugar, aunque sea, yo pienso que la U tiene que salvar de una mala presentación acá en la Liga 1 y defender bien. Yo creo que son 14 días que los puedes utilizar bien si quieres, aun cuando no puedas entrenar en grupo, Carlos. Acá hay algo que replantear. Sí, claro, hay muchas cosas que replantear. Yo diría que casi todas. Pero también tienen que ir con pies de plomo porque tal y como van las cosas van a llegar con las justas, con uno o dos partidos, digamos, previos a la Copa Libertadores. Y esto es. No, y eso que para la próxima fecha no sabes todavía si vas a recuperar esos 14, ¿no? En su totalidad. puede que recuperes algunos porque no es que todos empezaron ayer con el virus. Algunos ya deben tener días. A Quintero, por ejemplo, ha llegado a Panamá y apenas le han hecho la prueba han detectado que tiene COVID. No sé si ha empezado recién. Aparentemente tiene cuatro días o cinco días de infectado. Entonces, lo han aislado y no va a ser parte de la selección panameña que tenía que disputar un partido por las clasificatorias con Gatao. Dos partidos. Entonces, no todos parten de la misma. Hay unos que van a volver antes, otros después, pero el equipo, el once base, el once base, digamos, de la U, no va a estar listo, creo, de aquí a dos semanas como mínimo. Además, que tiene lesionado, ¿no? Porque hay que contar que también Santillán está lesionado, Zúcar tampoco, Zúcar tiene para tres meses, Urrugarra tiene para dos semanas. Entonces, es un panorama muy, muy, muy complicado, no solamente para el torneo local, sino también para lo que es la Copa. Pero, pero déjame decirte que yo lo veo como una oportunidad, o sea, yo siempre veo estas situaciones como oportunidades. ¿Por qué decir con los que no voy a contar? Yo pienso, hay que hablar con los que vas a contar. A Corso lo van a perdonar, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Probablemente sí, en un momento. Ya está, poco, poco trámite. A Corso lo van a perdonar. ¿Va a estar Carvalho? ¿Va a estar Quina? ¿Alonso ya va a estar o no? Tendría que estar. Si es que no, no sé si es uno de los infectados. Pero, pero, es que si va a jugar, van a jugar cuando ellos ya puedan jugar. Es decir, para la próxima fecha. Si no ha jugado esta fecha, ¿qué ha pasado? Claro. Tu punto Esquivel es que para el momento en que puedan jugar van a recuperar a todos. ¿A eso te refieres? Van a recuperar a una buena base como Novik, como Alonso. A ver, vamos a ver, lo va a recuperar seguramente a Carvalho, a Corso van a seguir, Quina va a seguir, a Soto le tienes que dar la, a ver, la tranquilidad de que va a ser el reemplazante de Santillán por mientras. Y vamos a ver qué cosas hacen la media cancha. Alfa Gm con quién va, pero que defiendan mejor, que defiendan mejor los jugadores. Urruti va a volver y a los muchachos, por ejemplo, a Carpio, que es un 10, un enganche que ha salido de nuevo y que a mí me gustó cómo jugó. ¿Por qué no darle la alternativa a él de que sea un titular? Y después lo tienes a Valer y lo tienes a Enzo Gutiérrez. Pero el planteamiento de Lindo Comiso tiene que ser conservador, como siempre lo ha sido. Que no me venga con que es un técnico que rompe esquemas, que le gusta la posesión. Él no es así. Para que lo digas tú, hablando de Comiso, debe ser que no está diciendo la verdad completa. En eso te doy toda la razón en esta ocasión. En cuanto al tema de Corso, lo que tengo entendido es que si bien la falta ha sido considerada como grave, porque es un problema de falta de solidaridad con sus compañeros, tiene un atenuante al respecto y es que él ya tuvo COVID. Entonces, el que ya tuvo COVID es muy difícil que te pueda contagiar. Claro, eso no significa que te vas a saltar por encima de los protocolos. Pero lo que tengo entendido es que va a haber una sanción económica y que va a estar ausente unos días del entrenamiento, pero con la necesidad que tiene la U en este momento de recuperar a su equipo base, tampoco van a ser demasiados días. Y va a haber una sanción que va a ser económica, pero no va a pasar de eso y yo lo encuentro entendible, sobre todo dadas las circunstancias en las que está universitario. A ver, pasando a otro tema, en Alianza se habla de la llegada de un delantero ecuatoriano, ¿verdad? Que viene de la MLS. ¿Ustedes han visto algo de eso o no? Yo la verdad no, no había escuchado. ¿Viene de Estados Unidos? Sí, viene del Wittecaps, ¿Vancouver o Wittecaps? Sí, Vancouver o Wittecaps, sí, Wittecaps. Estoy hablando en inglés como Tongvo. Sí, Wittecaps. El equipo de Jordi. ¿Cómo? El equipo de Jordi. Sí, sí. Es un delantero que ha tenido sus buenos momentos hace un par de años, en los que marcó 12 tantos, pero en la última temporada no ha anotado goles, pensé que sí ha jugado. Creo que para lo que tiene en este momento Alianza o un refuerzo extranjero, siempre es importante. Y ayer estábamos comentando de la posible llegada en junio de Achillier. Achillier se ha roto la nariz, ¿no? Tiene para dos meses de para en el Orense. Lo han operado, inclusive va a estar dos meses parado, con lo cual dos meses parado estamos hablando más o menos de mayo. Si llegara en junio que termine el préstamo con Orense, tampoco no es que va a llegar al 100, 100%, pero entiendo que solamente le queda esto. ¿Qué novedades hay de Alianza Valeria? Sí, en realidad con respecto a Achillier, él había dicho que su pase pertenecía de hecho a Alianza Lima, pero sin embargo en el club no habían manejado el tema de que él estaba préstamo. Sí pertenecía al club, pero se mantenía préstamo. Ahora con el tema de esa fractura que ha sufrido en la nariz y va a ser baja obviamente, por ahí que puede haber un cambio de planes tanto club como jugador. También con respecto al tema del supuesto refuerzo que podría llegar a Alianza, me parece que un delantero más estaría como que no sobrando, pero siento que ya hay un volumen considerable de jugadores en el ataque como para agregar uno más. Así que por ahí de repente son rumores, hay que esperar de todas maneras información oficial por parte del club porque ya tenemos la oficialización de Farfán que hoy le dieron la bienvenida con una imagen, bienvenido a casa. Bueno, está el zorrito Aguirre también y los juveniles ya también que han estado desde el año pasado. Así que yo consideraría que es un tema, si es extranjero está bien, pero por ahí reforzaría otros puntos del equipo. Ya se quedan en manos tanto de gustos como de la misma trinización. Carlos, el ecuatoriano que había mencionado se ha pedido a Penía. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, se te escucha un poco fuerte, Esquivel. Sí, eh, a ver, a ver, te referías al ecuatoriano Penía, ¿no? De New England, creo que es. Cristian Penía, sí. De New England, es New England Revolution. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, nos lo confirma Herrick, Herrick Fretel, que nos está escribiendo y nos comenta eso. Gracias, Herrick. Es de New England, antes estuvo en Chatecoense, pero ha estado cuatro temporadas en el New England, en esas cuatro temporadas, en 33 partidos, en la primera temporada hizo 12 goles, en la segunda, en 31 partidos, hizo 6 goles, en la tercera temporada, en 14 partidos, no anotó, y en la última temporada, la más reciente, en cuatro partidos, tampoco anotó, o sea, llevó dos temporadas sin anotar. Antes de New England, estuvo en el Chapecoense, estuvo en el Morelia, estuvo en el Barcelona de Guayaquil. Digamos que ya había pasado por varios clubes ecuatorianos antes, es un delantero de 29 años. Bueno, no sé. Yo no quiero chifrar, ojo, que acá, a mí me hemos evaluado cuando la U buscaba delanteros y se hablaba de una serie de desconocidos que, la verdad, uno miraba su currículum y decía, ¿cómo pueden pretender traer a estos jugadores? Nosotros siempre evaluamos acá, realizamos uno por uno cuáles son los antecedentes de cada futbolista. Al final, la U trajo mejor de lo que parecía y este, Tenilla, si uno mira su currículum, 29 años, cuatro temporadas en la MLS, claro, es importante jugar allí, pero... A primera vista está bueno su trayectoria, por lo que dicen, Juan Brasil, Estados Unidos, han octavoales. No tanto, en el momento reciente no tanto. Y lo que sí me da la sensación es que hay algún tipo de ligazón con alguna gente que le está consiguiendo jugadores ecuatorianos, porque también le consiguió a Chilier, que no digamos que estaba muy a la vista, era un jugador bastante rebuscado. Este Tenilla, que seguramente ya ha terminado su contrato en Estados Unidos, seguramente es una alternativa. No sé si está la única, pero según he leído hoy día, estaba bastante cerca. Además de Barcos y González Cela, que estén del equipo en Alianza, esos son los delanteros. Y bueno, y Farfán, que yo creo que Farfán en teoría debería jugar como media punta detrás del 9, aunque también lo puede hacer cuando no ha estado para hablar de la selección a jugar el 9, que también puede jugar ahí. por la banda, como volante por derecha e izquierda también, aunque hoy en día no lo veo haciendo ese recorrido porque ya no tiene la misma edad y el mismo físico cuando estuvo en Schalke y en Europa. Entonces lo veo más jugando como media punta, asociándose con la volante, siendo el nexo entre el medio campo y la delantera. Y el 9, que debería ser Hernán Barcos, el titular. Y vamos a ver si Farfán mantiene una regularidad en el torneo porque viene también de una lesión bien fuerte que aún no se recupera al 100%, por eso es que todavía no se sabe si va a debutar el martes. Pero ojalá que no recaiga esa lesión. ¿Tú qué sabes de rodillas, Esquivel? No, Eitan, mira, yo la información que tengo es que le van a dar 20 días, todavía un promedio de dos semanas de entrenamiento y que recién estaría llegando para la fecha 4, posiblemente llegue para la fecha 5. O sea, van a haber todavía dos semanas de entrenamiento. Ahora, yo creo que Farfán tiene que adecuarse a un equipo que juegue bien. No lo pueden exigir a Farfán que sea él el salvador del equipo. Bustos tiene que armar un equipo interesante, con funcionamiento, y Farfán se va a sumar, pero no es el Farfán que todos piensan que va a ser el que se va a llevar a 3, a 4, o el que se va a poner el equipo al hombro. Tiene que llegar a un equipo que tenga un buen funcionamiento. Este Cristian Penilla no solamente ha jugado en Estados Unidos, también ha jugado en Ecuador y en Barcelona, en el Barcelona, ha sido campeón en Barcelona, ha sido sub, ha jugado por la selección de Ecuador y yo creo que si llega, estaría llegando en una buena edad, en un buen momento. Alianza Lima tiene un plantel como para pelearle el campeonato ahorita al Cristal. ¿Por qué? Plantela, yo no sé si funcionamiento. Plantel sí tiene. Ahora, si lo logra hacer funcionar Bustos, eso ya es cuestión de trabajo del entrenador. Bueno, antes de continuar Eitan, Carlos, Heria, hay que ver las gracias una vez más como siempre a nuestro eterno oficiador inacabable Lomingo.com Muchas gracias Lomingo.com ahora se ha renovado, ahora tiene la tienda del hincha a la que ustedes pueden tener acceso fácilmente y justamente en esta temporada, en estos días está en los Cyber Days, Cyber Days, yo hablo primero como Tongo y después me corrijo, en los Cyber Days que están hasta con 60% de descuento en sus compras, así que como siempre los recomendamos y estoy seguro que no se van a arrepentir de nuestra sugerencia. Lomingo.com Ahora sí, Valeria, me imagino que han escuchado tanto tú como nuestros compañeros las declaraciones de Patricio Rubio hoy día para una emisora chilena, ya sabemos que siempre cuando a los jugadores o los entrenadores en el Perú no les va bien después van y cuentan su anécdota en otro lado, esto pasó también con Miguel Ángel Rubio cuando se fue al diario y dijo un par de cosas que me gustaría comentar con ustedes que no sé qué les habrá parecido, una es que dijo que en ese equipo de Alianza del año pasado había muchos que tiraban para atrás y lo otro que comentó que me sorprendió lo que tiraban para atrás bueno, que lo digan no me ha sorprendido tanto pero lo otro que dijo es que para él Alianza igual estaba descendido porque por secretaría es lo que aquí comúnmente se dice por mesa no vale y que para él Alianza igual es un club que descendió ¿qué piensan ustedes de lo que dijo Patricio Rubio? que me parece que ha dejado entrever que la relación entre él y el resto no era muy buena pero él dice que con la gente sí que la gente a él le reconoció que él sí dejó todo en la cancha para defender Alianza y salvarlo ¿qué piensan ustedes? creo que lo demostró ¿no? Carlos un ratito creo que lo demostró porque bueno si bien Rubio llega mitad de año para adelante cuando sale también todo este boom con el tema de Mario Salas creo que lo que ha contado Alianza no es nada del otro mundo lo de Alianza el año pasado fue la verdad bastante lamentable tanto en el campo como en la interna y lo vimos reflejado también con este descenso ¿no? por ahí que se salvó bueno se salvó oficialmente del tema del descenso pero creo que esto va a quedar ya siempre grabado para los hinchas rivales que son los de la U de Cristal que van a siempre sacarle en cara creo a los hinchas de Alianza si Patricio si Patricio Rubio ha hablado acerca de lo que sucedió en Alianza creo que bueno está en todo su derecho ¿no? pero de ahí estar hablando otras cosas o hablando de más considero de que lo puede tomar como tal ¿no? así que considero de que es parte de ¿no? también de repente dar declaraciones sobre el sobre el último club en donde ha estado me parece desleal a mí también ¿ah? ¿tiraban para atrás los jugadores de Alianza tú cómo lo dices? mira eso de ahí eso de ahí no tenía por qué decirlo aunque lo puedo decir yo yo como a ver alguien que critica o periodista lo puedes decir tú pero yo si por ejemplo salgo y cuento cosas de la interna porque eso es contar una debilidad de la interna me parece que estaba además decir que lo dio todo es lo justo pero decir que hay jugadores que se tiraron para atrás todo el mundo lo sabe porque era evidente pero que lo diga él a mí me parece que no es es desleal por lo menos y muestra un poco la clase de persona que podría ser él y que ha tenido alianza porque los compañeros en las buenas y en las malas tienen que estar unidos tú puedes hacer una crítica fuerte a la interna pero a la externa decir que hay jugadores que se han tirado para atrás estamos hablando pero él no él no él no él no se tiró para atrás ni siquiera jugar sin ganas no o sea es lo peor de lo peor o sea es de lo peor pero él dice que él sí él sí él sí lo dio todo él se limpia pero excelente y después mete un puñalazo como dice pero hay gente que no que se tiraba para atrás prácticamente les ha dicho cobardes a sus compañeros y que él sí es valiente o sea yo creo que hay declaraciones que tienes que hacerlas sabiendo que hay códigos en el fútbol pero bueno cada quien tiene su punto de vista totalmente de más totalmente de más y además que él es parte del equipo del plantel que descendió o sea que él también tiene igual de responsabilidad que sus compañeros él se falló un montón de goles él se falló un montón de goles también claro él llegó a pedido de Mario Salas y bueno finalmente después del descenso la rescindieron el contrato y volvió a Unión Española pero bueno él no cumplió tampoco el objetivo de mantenerse en primera en ese entonces entonces él tiene igual de responsabilidad que sus compañeros y está además que critique y hable pues de que se tiraron para atrás o de lo que sea que haya pasado en el interno pero bueno ya se fue no hay que hablar de él una pregunta rapidita para todos ¿por qué en el fútbol tiene que haber códigos? ¿por qué? yo no escucho que en el básquet haya códigos ah bueno pero ¿quién habla de básquet? los códigos yo los asocio con las penitenciarías mira los que están en las penitenciarías dicen los códigos los códigos socios pero ¿por qué en el fútbol hay este tipo de cosas? bueno yo te lo digo a mi forma de ver es porque este es un grupo de equipos que se forman y se arman y se desarman y los jugadores si no eres leal no vas a llegar a otro grupo a la una interna bien ¿cómo tú vas a confiar en una interna que conviven convivir es bastante no es solamente a veces este concentran juntos se cuentan cosas suceden cosas si sabes que hay alguien que es hablador por no decir otra palabra es decir hay cosas que tú tienes que llegar a un grupo y decir esta persona es seria no pero si tiene fama de ser una persona que todo lo que ve va se lo cuenta el periodismo cosas que no se deben de hablar y lo cuenta todos sabemos que hay defectos en las personas tú no puedes estar hablando lo que sucede en un grupo a la prensa así porque después no vas a encajar bien esos son los códigos creo yo me parece que va por ahí el asunto más que todo porque eres un profesional también y también criticar después de que ya te fuiste y hablar mal de tus compañeros habla mal de ti también como persona entonces bueno bueno hay que reconocer que muchos aquí o todos nosotros normalmente podemos ver colegas que no nos gustan o que nos parecen digamos éticamente correctos y tampoco los criticamos o sea hasta ese punto puedo entender esto de los códigos y romper los códigos porque también es cierto en el periodismo casi para todos existen códigos si hay una cosa que nos parece infame igual no lo vamos a decir públicamente en otra vez que infame nos parece este programa o tal o cual pero es distinto es más delicado porque en el fútbol conviven conviven concentran son un equipo algo mucho más fuerte que si tú tienes a alguien que no encaja porque es un hablador o es un fanfarrón o es un desleal es difícil que haya química para que puedan lograr objetivos pero bueno yo creo que yo les quería mencionar algo para cambiar un poquito el tema pero todavía sobre la Liga 1 hay tres equipos que tienen puntaje perfecto después de dos fechas que son Cristal Huancayo y Alianza Universidad de Huánuco y hay algunos que todavía no debutan y hay algunos que todavía no debutan sí pero bueno Huancayo la próxima fecha juega contra el Ayacucho para seguir para mantener esa ese récord perfecto de dos victorias y Cristal juega contra Alianza Universidad la próxima semana entonces esos son los partidos de los equipos que están punteros en este caso el grupo B en el grupo A está Manucci Cienciano en el primer puesto con cuatro puntos entonces bueno recién es el comienzo pero estamos viendo otros equipos liderando los grupos son dos fechas ojo yo sé pero igual no son solamente Universitario Cristal Melgar Melgar claro Manucci Manucci es un equipo que creo que va a ser candidato a pelear si tú quieres decirme cuatro o cinco equipos este yo lo pongo a Manucci no lo descarto no lo descarto de ninguna manera la U y y sí me parece bien interesante discutir un poquito al menos si el Cristal de acá a cuatro semanas está armando un plantel para pelear aunque sea competir la Copa Libertadores dicen que por fin por fin ya van a ser incluidos Perci Prado en la nómina por lo menos Perci Prado y Riquelme después de algún después de un par de fechas lo que es bueno porque en realidad había una gran expectativa sobre ellos uno viene de Europa el otro viene de una liga sudamericana donde ha jugado un equipo importante dentro de esta liga y se supone que son refuerzos que le van a hacer de mucha utilidad al Cristal hay que verlos antes de la Copa yo creo que sin un 9 sin un delantero centro de cajón el Cristal no puede ir a la Copa Libertadores con muchas expectativas siendo sinceros el partido combinacional es un engaño y el partido contra el Bois que lo apretó un poco es una muestra de que cuando lo apretan al Cristal le cuesta bastante porque no pueden manejar el balón y eso es lo que va a pasar pero más más en la Libertadores el 9 Lisa se vio verde en contra del Bois yo creo que lo necesitan a Riquelme y de verdad pero Lisa ha tenido antes buenos partidos inclusive en la temporada pasada alternó algunas veces no lo hizo mal en este estuvo flojo pero no lo descartaría del todo como posibilidad a Lisa y sí creo que así como el partido inicial combinacional fue engañoso porque Binacional es un candidato serio a descender por cierto no hemos comentado que le pidieron al técnico pero bueno eso lo hablaremos después más allá de eso el partido con Bois también es engañoso porque le faltaban varios elementos importantes no tenía Coroso no tenía Hover o sea pronto los extremos estaban complicados el delantero era Percy Lisa y Ávila no perdón era Lisa Ávila 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 estaba por la banda que ha mejorado mucho sí y no estaba Riquelme que se supone que es el titular en la copa entonces había cosas por ver que no estaba completo Cristal y a pesar de todo creo que sus juveniles hicieron una buena presentación Cristal debe ser no sé qué pensarán ustedes el único equipo que pone 4 o 5 juveniles en el torneo local igual que puede ganar el partido sin mayores apremios los hace destacar es importante el trabajo de Cristal con respecto a este partido contra Alianza Universidad es bastante bueno porque bueno el año pasado antes incluso del inicio de la pandemia Alianza Universidad también arrancó con este puntaje perfecto y lo prolongó por muchas fechas no obvio que la mano de Raboyar también tiene mucho que ver así que hay que estar atento con ese partido sobre todo a Cristal se le viene una seguidilla bien bien brava primero bueno el partido con Alianza Universidad bueno y después se le viene Municipal que podría ser considerado un partido no clásico pero sí un tradicional de Lima con un municipal que me parece que tiene cierta ambición y después se viene el partido con la U ese partido si va a ser bravo después viene la Copa Libertadores y de ahí viene el clásico contra Alianza Lima y después viene otra vez la Copa Libertadores entonces va de menos a más en cuanto a presión a intensidad y se ve bonito porque yo sí veo un Cristal que puede tener un protagonismo no solamente acá sino en la Copa Libertadores pero dependiendo a ver vamos a ver los refuerzos como dices tú y la mano de Mosquera yo creo que también dependiendo de los rivales que le toque a Cristal eso va a depender mucho mucho eso es claro o sea le pones un equipo argentino un brasileño sea quien sea te aseguro que Cristal no le va a poder competir de igual a igual para mí el Bombo 4 es bien bravo solamente ahí puedes pasar tranquilo es importante si te toca la Guaira o si te toca creo que hay un boliviano hay Santos puede ser Santos inclusive el Bombo 4 es muy muy complicado el rival que te toque es un factor determinante para ver cómo te va a ir para proyectarte por lo menos porque cuando ves los rivales te proyectas cuántos puntos voy a sumar de visita contra tal equipo cuánto de local claro el local tiene que conseguir los tres puntos en todos los partidos pero no sucede así entonces vas calculando pero me vas a decir que Cristal bien armado no le puede competir como alguna vez le ganó a Racing o sea Cristal ha sabido hacer campañas y ya nos olvidamos ya de que Cristal es un equipo que es copero o fue copero y que quiere volver a eso yo creo que Cristal no tiene que estar tanto esperanzándose en que le toque que no le toque un argentino brasilero porque no es verdad le va a tocar un argentino o un brasilero si hay hay como 10 equipos creo brasileros 8 equipos brasileros y 8 argentinos es lo más probable pero lo que hoy es que como ustedes han dicho el torno peruano es engañoso que haya goleado binacional y le haya ganado las justas al Bois no asegura de que esté preparado para la copa y también el plantel que tiene hemos hablado en medio campo de que Tabara y Calcaterra juntos no alcanzan hay muy poca movilidad son bastante lentos hay poca marca ahí también y eso en la copa de libertadores no puedes dejar espacios ahí porque no te perdonan por mencionar un ejemplo de los fallos que tiene Cristal el muchacho Castillo muy interesante Castillo Gilmar Lora también muy interesante yo creo que hay jugadores hay un jugador soto increíble hay un soto en la U y hay un soto en el Cristal este por banda izquierda tiene jugadores que han entrado bien aparte de Percy Lisa aparte de Tabara vamos a ver si da la talla porque mira se hablaba de que quería irse a Brasil la Copa América se viene vamos a ver si Tabara realmente es un jugador de jerarquía acá en estos partidos y si Coroso realmente es tan bueno como por ahí quisieron decir que lo pretendía el PCB vamos a ver son partidos que a mí me gustan y que quisiera que lo haga bien el Cristal realmente me parece que puede hacerlo bueno si me permiten les quiero contar sobre una promoción que tiene Depor para ustedes para todo el público que nos está viendo Depor tiene una súper promoción hasta el sábado 27 por la compra de tu Depor el periódico físico reclama tu raspadita raspa juega y si te tocan tres en línea te llevas uno de los premios que hay disponibles que son dos scooters eléctricos una laptop y tres relojes inteligentes así que raspa y gana yo todas las semanas he comprado mi periódico hasta ahora no me toca nada pero bueno espero que usted tenga mejor suerte que yo la paciencia siempre es buena con sesera así no por eso todos los días tu diario Depor raspas y si te toca felicidades nos mandas una comisión después wow a ver esa portada a ver esa portada ay mamita linda que tal portada que tal portada la que haces pero pero que te sorprende si tú la tienes pegada a tu cuarto no no ya ves ya empezamos ya yo te voy a decir que tú tienes a la foto de Lolo Fernández ahí que has hecho tu altar no pues ya ves ya ves ya ves Univazo como es eso estábamos bien estábamos respirando aire puro ya uno uno te vamos en paz no 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 tranquilidad tranquilidad no no ya me dieron ganas de como es eso a ver Farfán Farfán lo va a traer a para que esto se disipe un poco porque se ha engrandecido un poco el aire para terminar con el tema local muy rápidamente ayer no olvidé de comentarlo en el programa nos olvidamos de mencionarlo despidieron al técnico de de binacional a a Luis Flores y lo despiden en la segunda fecha pero ojo no es récord porque el año pasado en Yacuabamba claro también decidieron a un técnico pero antes ya habían despedido a tres a tres en el durante la etapa de preparación habían traído un costarricente habían contratado a Cortijo se fue Cortijo después no me acuerdo quién llegó después llegó Clausen a Clausen también lo votaron este esto es una moda que algunos clubes sobre todo imponen que son normalmente los clubes que provienen son los clubes digamos o recién ascendidos o con costumbre del club de Copa Perú y en binacional allí sacan entrenadores como conejos del sombrero y dicen ya este se va y viene este otro para acá increíble ¿qué piensan ustedes? pero yo se veía venir binacional es un equipo demasiado informal que ha recibido a ver veintitantos goles en la Copa Libertadores y ahora en dos partidos le han metido siete no cuatro y tres siete siete goles en dos partidos pobre el señor Fernández ¿cómo cómo se sentirá? es decir un arquero que le paran metiendo de a cuatro Dios mío el pobre Fernando Fernández iba a retirar el año pasado pero como fue tan mala la campaña dijo no importa me retiro el próximo pero así como va va a jugar un año más yo creo que el 2022 lo vemos de todas maneras porque este año creo que va a ser peor que el anterior para binacional no es culpa Fernández ahora yo gran arquero pero está un equipo que no le ofrece garantías ni dentro de lo futbolístico ni dentro de lo institucional nada ahí está sí yo quería mencionar que aún no se ha confirmado la federación no lo ha confirmado pero parece que van a extender treinta días más el cierre del mercado de pases ¿no? que en teoría cierre para este y para alianza y alianza para este y para alianza sí sí entonces extenderían treinta días más para que bueno puedan fichar para que no se les cierre el mercado este viernes que en realidad si es que se confirma no me parece una buena decisión de la federación porque sí es verdad que alianza bueno la semana pasada se enteró de que o esta semana se enteró de que iba a jugar en la liga uno pero tiene que ser igual con todos ¿no? ¿por qué solamente alianza y este van a poder fichar hasta el 30 día más? ¿por qué? si alianza se ha visto a ver se supone que el fallo del TAS lo que quiere decir es que alianza se ha visto afectado ¿ok? entonces parte de ese de esa repercusión que ha tenido negativa es que no se ha podido armar para primera división como corresponde entonces darle plazo a alianza para que pueda contratar ¿no? en lo justo dentro los reglamentos tienen que ser igual para todos no, no para todos los que participan en la liga uno pero es que Eitan Eitan y el fallo del TAS es que estás cambiando las bases de nuevo pero es que no es cambiar las bases está siendo consecuente con el cambio que has hecho tú en el torneo peruano de ponerlo alianza y sacarlo a este en base al fallo del TAS pero bueno yo creo que punto de vista yo solamente he visto eso una vez fue en Brasil y fue a raíz de una tragedia que fue cuando se cayó el avión de Chapecoense entonces le dieron un mes más que al resto para que puedan armar su plantel no sé si este sea el mismo caso creo que no lo es me parece que puede ser excesivo pero bueno en todo caso vamos a ver tampoco es que haya muchos jugadores en el mercado o sea si alguien se está comenzando a contratar lo más probable es que tenga que echar mano de los jugadores listos para ser contratados para eso se les ha dado no pero del extranjero le quedan dos cupos para fichar extranjeros le quedan dos cupos ahí tengo la duda si son dos o uno porque a Chivier se supone que va a venir pero está prestado y si al día de hoy quieren conseguir a uno ya ahorita para este momento puede seguir a préstamo no estaría ocupando el cupo de extranjero si traes dos y a mitad de año el Orense dice yo ya no quiero a Chivier a Chivier se va a quedar en el aire y le van a tener que seguir pagando mira yo creo que si Orense ese club que lo han cedido a préstamo no lo ha cedido antes es porque lo tenían en consideración pero bueno de todas maneras va a ver si se refuerza seguramente con algún jugador de Stein como Ángelo Campos que ya está listo para firmar por alianza y después este jugador de Ecuador hay un brasilero hay un jugador brasilero también que va a ser posiblemente un fichaje para Alianza de Lima yo no sé si lo vayan a terminar de concretar pero Alianza Alianza quiere disputar la liga local quiere ser protagonista me parece que tiene el dinero para hacerlo y es importante no es un dato menor tiene el dinero para hacerlo eso es verdad Eitan hoy día se jugaron eliminatorias cuéntanos por favor haznos un panorama casi gráfico de lo que ocurrió en Europa comenzó la primera fecha por las eliminatorias europeas rumbo al mundial de Qatar 2022 y han habido varias sorpresas primero Holanda o Países Bajos perdió 4-2 contra Turquía que Turquía es un buen equipo tiene una buena plantilla entre jugadores experimentados y jóvenes ojo que Holanda no fue al mundial y claro y bien tiene esa deuda Holanda Países Bajos para pensar en este si vamos aunque en la liga la última liga de naciones le fue bien no alcanzó el título pero bueno la liga de naciones es un amistoso con puntos no y se vio afectado porque tuvo un cambio técnico estuvo Koeman y bueno ahora es Frank De Boer De Boer De Boer pero Turquía tiene buenos jugadores tiene una buena liga es competitivo esa liga yo justo estaba hablando de eso en la mañana antes de que se ve el partido a propósito de bueno ustedes saben que a veces uno quiere jugar un poquito y lo cierto es que yo dije Turquía me parece que es un equipo que tiene una liga competitiva que le podría y mira tres goles han metido ¿no? 4-2 quedó 4-2 partidazo entre jugadores de la liga local y también de los que juegan de Europa está Soyuncu que es el back de Leicester Yasin que es uno del de Lille un delantero muy bueno también pero bueno perdió Países Bajos que fue sorpresivo después Francia empató 1-1 con Ucrania comenzó ganando 1-0 con un golazo de Griezmann y bueno le empataron con un autogol de Quimpenberg y después un partido que parecía tranquilo y no controlado para Francia se descontroló totalmente y no pudieron anotar el gol de la victoria y después la otra sorpresa fue Croacia que perdió contra Eslovenia Croacia que bueno es finalista del último mundial y que tiene una buena plantilla una base parecida salvo jugadores que ya no están como Mandzukic por ejemplo o Subasic nosotros le ganamos a Croacia pero Croacia jugó muy mal hoy sin idea sin precisio y perdió 1-0 contra la Eslovenia de Jan Oblak y después Portugal ganó por la mini diferencia a Azerbaiyán 1-0 bajísimo muy bajo también Bélgica casi ni apareció no no apareció tampoco Bélgica le ganó 3-1 a Gales que comenzó ganando pero bueno el equipo de De Bruyne Lukaku y demás voltearon el partido y comenzaron con un buen triunfo y Noruega que jugó Erling Haaland ganó 3-0 a Gibraltar creo que tenía para hacerle 4 más sin exagerar pero Gibraltar sí ya es algo es algo muy pequeño es un país 3-0 ganaron quisiera saber cuántos habitantes hay en Gibraltar es decir Gibraltar es el peor de Europa no pero es el más pequeño pues debe ser un país debe ser un país a ver yo no sabía ni siquiera que juega con Malta y Malta lo golea no sean así en serio en serio hasta San Marino oye pero 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 fuera de bromas este Noruega cuidado con Noruega porque tiene algunos jugadores que yo creo que ojalá vaya al Mundial yo soy hincha de Noruega solamente para que vaya al Mundial y ver ahí a Haaland que es donde merece cada vez cada vez cada vez hay mira ¿sabes cuánta población tiene este Gibraltar? 33.000 personas tiene deben haber 200 personas que les gusta el fútbol en un estadio de Lima intentó ¿anotó Haaland o no anotó Haaland? no no anotó Haaland pero tuvo varias ocasiones para marcar y no lo hizo o sea que puede haber ganado 7-8-0 ese equipo pero bueno ganaron 3-0 comenzaron también con pie derecho mañana partidos importantes España contra Grecia por el grupo B Italia contra Irlanda del Norte y Alemania debuta contra Islandia va a ser un partido interesante y después Inglaterra contra San Marino que la verdad me sorprendería si anotan menos de 5 goles Inglaterra me sorprendería que crucen la cancha los de San Marino sí no puedo que la quieran cruzar muy mezquinos muy mezquinos somos pero es la verdad si es que ven esos partidos y lo pasan en el canal que yo tengo sí se van a dar cuenta que obviamente es un dominio total hay una diferencia abismal entre esos equipos no pero Ucrania no Ucrania sí es una selección fuerte Gales también presenta cierto perdón pero hoy en el primer tiempo tenía que haber anotado dos o tres goles a Ucrania Ucrania de las figuras que hoy día presentó en cancha y que la mayoría de ustedes conoce es Sinchenko que es el lateral de City y Malinovsky el de Atalanta más que eso los demás son de la liga local que no digo que son malos porque Dinamo quiere Shakhtar son buenos equipos y compiten exactamente exactamente eso es lo que yo digo hay muchos que piensan que Europa del Este o que solamente están las ligas top las cinco pero juegan en Europa juegan y tienen mucho mucho rigor yo creo que están saliendo nuevos países con mejor nivel cada vez más vamos a ver unas ligas más a ver vamos a ver por ejemplo si se les hace tan fácil clasificar ahora a las mismas potencias como Alemania Francia Holanda se quedó fuera del mundial la vez pasada nos faltó precisar que en el partido de Portugal que gana 1 a 0 con Azerbaiyán fue un autogol inclusive ¿no? fue un autogol pero el arquero pues el arquero alternaba yo salía y le embolsaba así el arquero no sé por qué saltó y bueno le dio al defensa y fue el show del partido porque dos veces estuvo a punto de ser cambiado Valeria vio el autogol y dijo no puedo creer pucha hasta ahí va la tapada todo me da risa la descripción la descripción de Italy hubo un comentario hubo un comentario el que narraba el partido o el comentarista no me acuerdo es un comentario que me pareció muy gracioso dijo en este partido me recuerda la representación de la lucha del hombre contra la naturaleza no la puede dominar que no podía parar una pelota y aún así solamente perdieron 1 a 0 es una llamada de atención fuerte para Portugal yo creo que Portugal si repite esto va a tener problemas tan exagerado tan exagerado de verdad no podían parar una pelota no podían parar una pelota pero ustedes estos resultados digamos por más que sí Portugal ganó bueno Francia empató es un problema digamos de los entrenadores o sea del sistema o es también la seguididad de partidos que afecta a los jugadores jugar tantos partidos seguidos viajes etcétera entonces esos partidos se guardan un poco también porque creen que caminando les van a ganar yo creo que eso pasó hoy día porque muy por debajo de lo esperado bueno fue el partido que más vi tú lo dices partidos de Portugal yo vi el de Francia hoy día yo vi un rato que estaba ganando y decía para qué sigo viendo esto va a ser 4-0 me regresé el de Portugal que sí el primer tiempo daba para eso se demoró en hacer el gol a los 33 fue el gol entonces estaba más entretenido ese partido que el otro aunque después bueno lo empató el que sí va a jugar hoy día parece ser que es Zambrano disculpe que cambie como ya estamos ya vamos a ir con las últimas antes de eso una rápida opinión comentario Barcelona mejor equipo de la década ah bueno ese sí es un buen tema porque sí está está discutible pero está entendible también porque la mejor versión del fútbol moderno se vio con Guardiola a ver si tú me puedes ayudar Aitan año 2008 llega Guardiola sí en realidad en la década anterior también había sido elegido Barcelona como mejor equipo pero ha tenido desde Guardiola hasta el año 2015 era el mejor equipo del mundo y quién te iba a dudar solamente ganó una vez el Real Madrid y después por ahí el Bayern una vez otra vez el Chelsea pero el predominio futbolístico era Barcelona era el mundo perfecto era el Barcelona de Ronaldinho de los años 2000 a 2010 y después el mundo de Messi pero hace tres años la decadencia de Barcelona que te hace dudar un poco pero quién puede decir que no Barcelona se merece esto por lo hecho en los primeros cinco o seis años yo creo yo creo que es primero Barcelona y segundo Bayern Múnich que acaba de lograr un sextete que solamente Barcelona lo había logrado pero por buen margen de distancia con Barcelona yo creo que lo de Barcelona en los primeros años de la década fue espectacular y bueno ya después ha habido un declive que es natural que también tiene que ver con su economía con la falta de capacidad digamos gerencial para contratar jugadores que rodeen bien a Messi y para desprenderse de otros que nunca deberían irse como el caso de Suárez pero en fin yo creo que de la última década Real Madrid para mí tenía que haber sido considerado el mejor equipo por las Champions que consiguió y bueno fueron seguidas también por lo menos tres seguidas totalmente entonces para mí era un dominio total de Madrid por varios años por tres cuatro años y bueno aún sigue ahí y tiene el mismo entrenador que no digo que sea el mejor pero tiene sus defectos varios defectos pero bueno consiguió lo que consiguió y creo que Real Madrid se merece haber sido elegido bueno se hubiera merecido ser elegido el mejor equipo de la última década pero bueno antes de ir con las últimas les quiero contar nuevamente sobre Vardal que Vardal alarga la vida de tu motor para que lo puedas lubricar con el mejor aceite y darle el mejor aditivo Vardal permite que soporte altas temperaturas cuida la superficie de tu auto y extiende la vida útil de tu motor ya sea pesado o liviano use en tu vehículo aceites y aditivos Vardal hechos en Estados Unidos y distribuidos en el Perú por Renusa el experto automotriz ahora sí adelante ahí está para que le eches a tu 4x4 a tu queda como anunciante a mi carrito de juguete ahorita lo he hecho bueno ahora vamos con uno de los espacios más esperados una de las secciones más esperadas del programa que es justamente la del final vamos con las últimas Valeria tú empiezas cuéntanos sí mejor mejor no bueno en realidad justo ahorita en pleno programa también se están dando las el balance de cómo va avanzando la pandemia en nuestro país y la el índice y bueno obviamente señala que estos contagios masivos no solamente en el futuro pero no sino también en todo el país se debe a esta nueva variante es por eso que es más agresivo y a propósito de eso en Melgar se estaría llegando ya a nueve contagiados obviamente hay que esperar el comunicado oficial por parte de Melgar la verdad si no así que bueno ya lo hemos visto en Ayacucho que justo viajó a Brasil luego ahora lo vemos en universitario que la verdad que ya superó incluso los 10 y ahora en Melgar se está esperando pues no un comunicado oficial para que se confirmen estos nueve casos es es obviamente muy aparte del cumplimiento de los protocolos es también pues no por la agresividad de del virus no así que por favor a todos a cuidarnos y bueno y esperar también lo mejor para la liga no va a inventarse no va a inventarse un tema no va a inventarse una cosa así no pero pero mi última ya que me dices es que Zambrano está confirmado va a jugar con la número 5 de titular hay muchos que no lo quieren a Zambrano hay que decirlo hay mucha gente que no lo quiere a Zambrano que le gusta le gusta verlo rebalar para darle duro pero bueno yo creo que es un es un jugador que en Boca Juniors si lo ponen es por algo el otro día no jugó perdió Boca ahora seguramente que está en la nómina pero es Copa Argentina ¿no? no pero están poniendo están poniendo como quien dice los titulares lo están poniendo lo están poniendo a él porque a Zambrano siempre lo ponen en Copa Argentina o en la Liga Argentina la Copa Libertadores todavía no sé quién va a ser el otro día entró el otro día entró rojo y jugó ¿viste la cachetada que le metió el Fabra a izquierdos? sí sí se armó un lío en Boca Juniors qué barbaridad bueno eso ya será motivo de otra de otra discusión pero no está muy bien la cosa en Boca Juniors vamos a ver ojalá que le vaya bien a Zambrano y nada arranca ya el partido en unos minutos muy bien Eitan tú última a ver yo voy a cerrar con mis últimas son unas recomendaciones ahora para la noche primero sobre el NBA para los que siguen y les gusta ver hoy día a las 6 y media un partidazo Milwaukee Bucks contra Boston Celtics Milwaukee viene 7 victorias seguidas de la mano de Gianni Santetocumpo y bueno y Boston le ha costado ganar en los últimos 3 partidos así que va a ser un partido muy interesante con bastantes puntos y bastante entretenido y respecto al tenis todavía se siguen jugando las clasificatorias de las cuales del ATP de Miami ya el día viernes arrancan la ronda de los 64 ya con Medvedev Kachanov Dimitrov Goffin los que conocemos ¿no? los más conocidos Sipas Sipas también bueno como comenté no están ni Ferrer ni Jokov ni Nadal no van a participar tampoco team así que los favoritos son entre Medvedev Sipas Zverev que ganó en Acapulco la semana pasada o también los rusos Rublev o Karatsev que Karatsev ganó en Dubái su primer título de ATP y lo ganó siendo invitado inclusive lo habían invitado y bueno derrotó a todos a su compatriota también y ganó así que bueno en la semana les voy a ir contando las novedades y cómo va transcurriendo el campeonato bien no hay nada más que agregar creo que ya podemos cerrar el programa agradeciéndole a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy recordándoles que mañana a las 5 estaremos ya con Edi Fleisman y haciendo mis descargos por mi parte de que yo no doy la última el día de hoy porque el que conduce nunca da la última así es que será con todos hasta mañana es que no tienes que decir ya no tienes que decir nada ay